Todavía empezamos, este es un nuevo video ¿Y este cómo se llama? ¡Este es nervioso! ¡Siempre en ruta los naranjos! ¡Miren las plantaciones que mi papá quiere que les enseñe! Son una finca de cafetales ¿Con qué? ¡Con la técnica! Mi papá, ¿usted tenía café en cafetalba? Sí, tenía aquí Mi papá es cafetero por excelencia Y allí tenemos la finca de café En lugares altos Y este lugar es un lugar En la calle ¿Cómo se llama aquí? Se llama... Bueno, a nosotros nos dijo el I La Pum ¡Ah, sí! Saludos a las cámaras ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Este es parte B ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Esa es parte B? No, no, no! Bueno, no, no, no No, vamos a ver ¿Estamos bien, hombre? ¿Cuál es el problema? No, ahora ya Sí, acá vemos, es Saúl de Antónche. Sí, acá vemos. Ahí, ¿te oye? Ah, bueno. Tenemos que ver un poquito. Sí, acá vemos. Ah, pero no se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. Por la serie. ¿No es la diferencia? No se puede quitar. No se puede quitar. No se puede quitar. Carne a la roca. ¿No la vas a sentar? ¿Ves, papá? Haga la campita ahí, ¿no? Sí. No. ¿Dónde está? Métase para adentro. O aquí, usted, cuando le hace. Donde sea. Vamos a pedir. Tienen que cocinar. ¿Dónde está el otro? ¿Qué van a ordenar? Voy a revisar yo. Nada. Ahí, ¿no te ve? ¿Carnes a la parrilla? ¿Qué te hago? ¿Eh? ¿Carnes a la parrilla? ¿Carnes a la parrilla también yo? ¿Eh? ¿Carnes a la parrilla también yo? ¿Te llamamos? ¿Te llamamos, eh? ¿Te llamamos, eh? ¿Te llamamos, eh? Yo también me meté con carne en la parrilla. Quiero verte una textura. Tengo la textura. ¿Tengo la textura? ¿Hita? ¿Hola? ¡Qué guila! No hay... No hay una planta de arcan, eh? Miren, no hay... ¡Sí! ¡Qué guisa! ¡Sí! ¡Qué guisa! ¡Sí! ¡Qué guisa! ¡Sí! ¿Y hoy? Miren, aquí está la... ¡La de gallina! ¿Qué hiciste? y 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 A comer Aprovecha Aprovecha todo Casi no, dale un bocado Llega de Jiménez Estamos viendo el misterio Israel Se acabó Este es el camino Mere que viene solo manejando la miedo Miren que esta es bien Cero verde Que si le aparece uno Yo no me voy a ver para atrás De las primeras espejas ¿Están conociendo las anécdotas de esta gente? Si, ya va Es bonita por acá Tiene que vender que el chorrito Al alto Al litoral viene Y me dijo que lo asustaron Y me dijo que lo asustaron Y me dijo que traía a alguien pegado Y me dijo que un amigo Bueno, Antonio Y cerró la rima Y me dijo que lo asustaron A hombre me dijo Allí Allí Me dijo a túnel Y me dijo asustaron ¿Te creen lo asustaron? ¿Te creen lo asustaron? No 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 Si No 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 Esa es mi ganchosa. Me ha chupado mi naranja. ¿Nos lo he comido o indio el camino? Esa es la casita del árbol. ¿Y a qué ruta vamos a mojar? Ahorita vamos a la ruta de los naranjos. Y vamos a ir a dar otro que sea. Muy bien. A ver que eso pesa más. Con el yazarito. Bueno. Salude a los sobrestores. Salude a los sobrestores. Salude a los sobrestores. Hola hola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahorita estamos esperando porque vamos a agarrar otra ruta. ¿Cuál ruta será? Vámonos. No sé por qué el liderazgo del equipo lo lleva así en pelerizo. Ahorita vamos con rumbo. ¿Ahora no es justo? Vamos a ir al Tazumal. En Aguachapán, ¿verdad? Sí. Ah, no. 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 ¿En las ruinas del Tazumal? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Allá en el Tazumal hay juegos, amor, de indios. Sí. Vamos, en Tazumal. Allá en Tazumal. De prisa, de prisa. De prisa. De prisa. De prisa. ¿Qué pasa? Buenito los cafetales, papá. ¿Qué pasa, mi Jimena? Vamos a ir a la rueda del Tazumal. Así que nos vemos en un próximo video. Te invito a suscribirse. Ah, sí, suscríbase. Activen la campanita para... Las notificaciones. Para cuando salga el próximo video. Ahí, ¿no? Amor, la cartera tiene ahí, ¿no? Sí. Los zapatos. ¿Va? Marambo. Ya no hubo en este país. Carmes que hay. ¿Hace un pedacito? Quiera algo por eso. ¿Por qué? M SRS Entertainment El S 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.